El mediático colaborador de televisión espera que el escándalo lo acompañe, fiel a su estilo. Coto Matamoros revolucionó a sus fans con un novedoso anuncio a través de su cuenta personal de Instagram tras desvelar que brindará una última entrevista en España y no dejará ningún títere con cabeza. OMG De acuerdo a sus declaraciones, el hermano de Kiko Matamoros planea retirarse de los medios de comunicación pero no sin antes dejar sentado un nuevo escándalo. De hecho, espera ansioso que su conversación sea muy controvertida. ¿Quién será el encargado de charlar por última vez con el mediático colaborador de televisión? La respuesta es Jordi Wilde, el famoso youtuber, lo entrevistará desde su canal oficial El Rincón de Yorio. Menuda sorpresa, el próximo 17 de septiembre se emitirá por el canal de Jordi Wilde, la última y definitiva entrevista que concederé en España. Tras estas palabras, el madrileño de 64 años compartió con su fanaticada esta postal del joven nacido en Manresa y adelantó que su deseo es estar en el centro del huracán mediático, de hecho, sus followers el... Espero que la polémica me acompañe, en efecto, podemos decir que la cita virtual con el creador de contenido y el tío de Diego Matamoros es la semana próxima, el viernes 17 para ser más exactos con un reportaje prometedor y escandaloso. Pero eso no es todo. Como se puede apreciar en la imagen superior, Cotto Matamoros tampoco descuida la promoción del libro de reclamaciones, las memorias del tertuliano que no dejarán indiferente a nadie. Firmando letras a mi tronco.